¿Qué es el turismo como un sector estratégico de la economía mexicana que permita crear un mayor número de empleos, incrementar la inversión y contribuir al establecimiento de un país más justo y equitativo? Será la propuesta de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur, al Plan Nacional de Desarrollo del Próximo Gobierno Federal, informó en un comunicado el presidente del organismo, José Manuel López Campos. El dirigente yucateco subrayó que es de vital importancia para México mantener la promoción de la actividad turística en el exterior, porque de no hacerlo se propiciaría un deterioro de la marca país, que después sería muy difícil de recuperar. Llamó a los organismos empresariales del sector turismo a presentar con unidad sus posturas, conjuntando esfuerzos, para integrarlas al Plan Nacional de Desarrollo. Importante rol se trata de construir contrapesos que generen equilibrios, para que nuestros planteamientos sean escuchados y tomados en cuenta, porque es muy importante el rol que los empresarios juguemos en esta nueva etapa del país. Acentó, consideró necesario que el próximo gobierno federal mantenga el presupuesto destinado a la promoción turística, porque no nos sirve de nada tener los mejores atractivos a nivel mundial si son el secreto mejor guardado. Al hacer una reflexión sobre el Día Mundial del Turismo, que se celebró el pasado 27 de septiembre, puntualizo que México debe emprender acciones para aumentar la captación de visitantes extranjeros, y fortalecer el turismo nacional no solo en número de visitantes, también en derrame económica que es lo que realmente beneficia al país. En 2017 recibimos 39 millones de visitantes extranjeros, que dejaron ingresos de 21 mil millones de dólares en divisas. Tendencia al alza Esta tendencia mejoró notoriamente en lo que va del año, pues solo en el lapso de enero a julio ingresaron al país 24 millones de turistas de otras naciones, que generaron ingresos de 13 mil millones de dólares, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo, por lo cual se prevé rebasar las cifras del año anterior. En los primeros siete meses del año destacó la llegada vía aérea de visitantes de Estados Unidos, que representaron 60.5% del total, en tanto que los procedentes de Canadá, América Latina y el resto del ORBE representaron 39.5%. López Campos recordó que, el turismo representa 10% del PIB del país, y genera 10 millones de empleos directos e indirectos, de los cuales 21% son ocupados por jóvenes menores de 25 años, y 57% por mujeres, lo que confirma su carácter inclusivo. Al referirse a la actividad turística, puntualizó que se desarrollan nichos de mercado especializados, como el de congresos, cultural, religioso, médico, de aventura o deportivo, que son representados en Concanaco por líderes en su actividad, mediante comisiones y comités de la Vicepresidencia de Turismo, a cargo de Roberto Zapata Llabrés. Con motivo del Día Mundial del Turismo, la Concanaco organizó un cóctel con la presencia de importantes representantes del sector, entre quienes asistieron, Jorge Manos Esparragosa, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo del País, Jorge Hernández, delgado, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Jorge Ortega González, director general de la Asociación de Ciudades Mexicanas de Patrimonio Mundial, y Armando Bojorquez, presidente de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina. Plataformas digitales Jorge Manos Esparragosa indicó que 95% de los viajeros utilizan las plataformas digitales, antes, durante y después de sus recorridos, lo que motivó la desaparición de muchas agencias de viajes en el Orbe, de modo que los participantes en el sector deben estar a la vanguardia en el uso de estas herramientas tecnológicas. Surab Eristavi, embajador de Georgia en México, también presente en el evento, informó que en los últimos cinco años el turismo se ha convertido en uno de los sectores más importantes de la economía de su país, y en 2017 representó 7% del PIB interno. ¡Gracias!